¡Estamos cómodos! Lateral que va a ser el Mono Pereira, devuelve la pelota al Mono, la pone sobre el fondo de la cancha, va a venir el centro. La tiene Peñarol, va Gargano, atención, desbordó, viene el primero de Peñarol, va a tirar, tiró, ¡gol! ¡Gol! ¡El Mono! ¡Gol! ¡Amar! ¡Gargano y subió! ¡Gol! 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 ¡Gol de Peñarol al Mono Pereira! El Mono Pereira condimentó la jugada con gran, pero gran habilidad por el sector de la derecha. Llegó a la cintura final de la cancha y sacó un remate cerrado de un ángulo bastante complicado para marcar su gol. En el amanecer del partido, apenas tres minutos, vino el lateral rápido, amagó, escapó y llegó, la metió adentro, pasó a ganar Peñarol, lo hace el Mono Pereira. ¡Ah! Parecía imposible que la pelota se metiera por ese lugar. Una jugada totalmente sorpresiva para un arquero que no cubre su primer palo, que se confía demasiado en que el Mono Pereira iba a tocar la pelota hacia atrás. Un gol que sorprende, un gol que sacude, un gol que emociona también para un jugador que tiene ese sentido de pertenencia con Peñarol, pero que anota su primer gol. Bueno, lo peor que le podía pasar a Rentistas y al partido, capaz en cuanto a la expectativa, un gol rápido de Peñarol. Y aparte, ¿qué tipo de gol? Saca lateral por derecha al Mono Pereira, juega una pared con Gargano, le gana la espalda al futbolista Luca Morales, se mete dentro del área el arquero. Le regala por el único lugar donde podía entrar la pelota. Demasiados errores colectivos que capitaliza el expediente lateral. ¡Golazo de Cololó! Ford 8-90